Miguel Ángel Mancera, gracias por estos minutos. Gracias a ti, Pedro, con mucho gusto. Vamos a remontarnos a tu infancia. Cuéntanos cómo la viviste. Mira, una infancia como hijo único, muy independiente, te diría el hecho de que mi mamá tenía que trabajar por la mañana y que la veía prácticamente hasta la noche, pues me hacía tener mucho espacio de tiempo solo, realmente. Y tenía amigos, amigos que eran más grandes que yo. Íbamos a diferentes lugares, a tres, cuatro cuadras de ahí, parques que estaban a cinco cuadras, me iba con la bicicleta con alguno de ellos, o sea, yo montado en la bicicleta de alguno de ellos, etc. Entonces era, pues era también otro México, no había tantos vehículos, no había tantos temas, pero la verdad es que yo era de andar en la calle. ¿Con qué soñabas ser cuando eras niño? Pues yo creo que con todo lo que sueñan los niños, este, un poco, me gustaba decir que si eras policía, que si bomberos, que si médico, jugaba mucho con eso también, porque mi papá me compró un maletín de esos de médico, también jugaba con eso. Eran prácticamente los juegos. Y en ese tiempo, pues lo que jugaba mucho era fútbol y carreterita, que ahora se ha perdido esa cosa, porque se hacían las banquetas, y en las banquetas, pues parecía como una carretera. Y en los mercados, yo en el mercado de Santa Julia, compraba unos carritos, que eran unos carritos como de carreras, y con eso armábamos ahí unas competencias, pero padrísimas. Que de hecho, en tu juventud, según lo que leí, tú estabas decidido a ser médico, ¿no? Y fue un accidente automovilístico lo que te cambió la perspectiva. ¿Cómo fue ese accidente? Sí, Pedro, fíjate que eso ya fue en la prepa. Estaba yo en la preparatoria 6, cuando un sábado quedamos llevándonos con unos amigos, y solo tenía un amigo que tenía vehículo, entonces era clásico, que ya sabes, te quedabas de ver, y ese era el bueno, porque tenía un Volkswagen 65. Entonces, nos quedamos de ver en un billar, yo era bueno para el billar, y de ahí íbamos a ir por un amigo más, y le digo, te acompaño, me subo con él, de copiloto, vamos por el amigo, pasamos por él, y de regreso, para irnos a la fiesta, que regresábamos a donde estaban en el billar, nos impacta un Mustang, me acuerdo muy bien, Mustang rojo, sale a toda velocidad y nos impacta. Si nosotros tendríamos 18 años, el chavo que nos pegó tenía 14, 15, había tomado el coche sin permiso de los papás, y había salido a toda velocidad en una callecita, nosotros íbamos en una calle de doble circulación de camallón, y ahí tuve un accidente muy fuerte, llegó la Cruz Roja, se está hablando de 34 puntos de sutura en el rostro, y cuando me dan de alta en la Cruz Roja, me dice, oiga, pase a firmar aquí, para que vaya su salida. Llego, tenía un ojo totalmente vendado, vendado de la cabeza, imagínate, después de 34 puntos de sutura, la gilocaina que traía en todo el rostro, y de ahí, firmo, me voy, y después me entero que lo que firmé fue un perdón. Para ese chavito de 16 años. Exactamente. ¿Y luego qué hiciste? Pues, ya se entera mi familia, y entonces fuimos a la Procuraduría, y pues, ¿cómo? ¿Cuál perdón? ¿De perdón de qué? Etcétera. Todavía estaba el tema de las curaciones, de que si perdías el ojo no lo perdías, bueno, estaba muy complicado el asunto. Y, este, intervino, en ese tiempo me acuerdo muy bien la procuradora, era la doctora Dato, con una de sus asesoras, y de ahí, se corrieron a los ministerios públicos, los reprendieron, los sancionaron, etcétera. ¿Se reabrió el caso? Sí, se reabrió el caso. ¿Y en qué terminó? Terminó en que se consignó, entonces, esa averiguación previa, pero en el tratamiento de menores, ahora adolescentes en conflicto con la ley, en ese tiempo, de menores infractores. ¿Y fue a raíz de eso que decidiste estudiar Derecho? Sí, ahí dije, ¿sabes qué? A mí no me vuelven a platicar. No puede ser que esté yo en la preparatoria, y que me den esta repasada, así de que fírmale tu salida, ¿no? Entonces, ahí me cambié, yo tenía el pase automático a medicina. Y luego ya te graduaste, pero antes hiciste una tesis que te valió una medalla. Sí, la medalla me la dan por el promedio en la carrera, que esa fue la primera medalla. Bueno, la primera medalla fue a los mejores estudiantes de México. ¿Al diario de México? Que la da al diario de México. Esa fue la primera, ahí estuvimos incluidos, me dio mucho gusto, y después fue la medalla en la UNAM. Esa ya fue por promedio. Y la última medalla académica fue por el doctorado. Que tuviste mención honorífica también. Sí, sí, sí. Luego, ¿cómo fue tu inclusión ya al ámbito profesional? Yo empecé litigando. A mí me gustaba mucho. Empecé litigando, pues como empiezas de pasante. Y empecé en el área civil, manejé algo de laboral, familiar, y luego me fui mucho más a los asuntos penales. ¿Y cómo fue el adentrarte en el tema político? Tuve una invitación cuando llegó el entonces secretario de Seguridad Pública, el licenciado Ebrard. Tuve una invitación para estar en un área, la verdad era un área, pues era un área que se estaba conformando, era un área que se estaba transformando. Después ya fui director, luego director ejecutivo. Me tocó manejar a mí la policía bancaria y la policía auxiliar. Y después director ejecutivo, pero ya en un área operativa. Y de seguridad pública pasé a la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí fui el director jurídico en Desarrollo Social. Y de Desarrollo Social recibí la invitación y después el nombramiento como consejero de la Judicatura por parte del hoy presidente de la República. Llego al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como consejero de la Judicatura y de ahí pasé a la Procuraduría de la Ciudad de México también como subprocurador. Y de ser subprocurador paso después, o sea, ya como procurador y de ahí a la Jefatura de Gobierno. ¿Cómo fue ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México? Una de las experiencias más intensas, obviamente, de exigencia 24-7, pero muy gratificante, la verdad. A mí me gustó mucho. ¿Ha sido la tarea que más has disfrutado o ha habido otra que le haya ganado? No, yo creo que es la que más he disfrutado. Y ahora, ¿cómo manejas todo esto que ha surgido en estos años recientes con tus ex colaboradores, con las denuncias de desvíos de recursos y demás? ¿Cómo lo has tomado? Mira, como un cambio de gobierno que no llegó, digamos, en los mejores términos, entendiendo la política, entendiendo el catálogo de adversario y, bueno, pues, así se dio. Lo único que nosotros siempre hemos reiterado y he pedido y he señalado en varias ocasiones es que les den el derecho a defenderse. Si dicen que hicieron o no hicieron, afortunadamente varios de ellos se han defendido y sé que en muchos de los casos han tenido buenos resultados, qué bueno, que pudieron aclarar, que pudieron demostrar y pues todavía falta un trayecto. Pero contra ti no hay actualmente ninguna investigación. Pues yo creo que estás como mencionado en todos lados. Siempre que te refieren a un colaborador tuyo, pues está indirectamente mencionado. No sé si estamos mencionados, citados o referidos en algunas de estas indagatorias, pero bueno, formalmente, para atender tu pregunta, formalmente no me han citado. Ahora, tú en tu persona, Miguel Ángel, ¿con qué sueñas? Mira, a mí, la verdad es que lo que me alimenta es esta vocación de servicio. Es un tema de estar en algo donde puedas generar, producir, apoyar. Ahora, estos son los sueños, la contraparte son los temores. ¿A qué le temes? Pues a las enfermedades que llegan de repente, ¿no? Yo creo que eso es... O sea, trato de tener una vida sana, saludable, digamos, hacer ejercicio, pero pues ahora, cada cosa que sucede, que de repente, tienes noticias de amigos y de enfermedades muy raras y de cosas que pasan ahora con el coronavirus, pues fue un susto importante, ¿no? Que nos enseña que nadie tenemos la vida asegurada, ¿no? Sí, eso es. Y puede ser en un segundo. Puede ser en un segundo. Justo sobre el deporte, nos mencionabas antes de la entrevista que practicas pádel, box, ¿cómo llevas esto entre tu día a día? Trato de señalar un tiempo y de marcar un tiempo y una disciplina para poder practicarlos. El box es, digamos que, de exigencia física y de acondicionamiento físico y mental también. y el pádel es de puro esparcimiento. Sí tiene exigencia física, por supuesto, porque, pues, practicamos más o menos dos horas cada vez que hay una sesión, pero a mí me divierte muchísimo. Es muy divertido, es de mucho, mucha convivencia. Se me hace uno de los deportes más sociales que hay. Además, orgullosamente mexicano. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer con tu familia? Bueno, con mis hijos, este, ellos les he inculcado mucho el deporte también. Son buenos para el fútbol, para el pádel, también practican, han practicado algo de box, de jiu-jitsu. Entonces, muchos de tema de deporte. Me los llevo a correr, me voy a ir al bosque de Tlalpa, corro con ellos. ¿Qué edades tienen? 18 y 15. ¿Y ya te pueden seguir al ritmo? Ya, sí, desde chiquillos. Siempre, eso ha sido como un tema importante. Los enseñé a jugar carreterita también, la que te decía. Sí, sí, sí. Y les gustó, además, la pintamos y la hicimos y bueno, les expliqué cómo se ponían las trampas y padre, la verdad, nos la pasamos padre, vemos películas, organizamos, uno de ellos le gusta, pues, no te digo jugar porque pues, si comemos, pero como que le hace que la cocina y le gusta. entonces, me la paso padre con eso. Oye, y para finalizar aquí en tu espacio físico, no podemos no verlo, tu propio Funko, mira. Ah, sí, claro, tenemos un Funko. ¿Ese te lo regalaron? Sí, el Funko y el CDMX y el símbolo del Senado. Miguel Ángel, gracias por estos valiosos minutos. No, gracias a ti, Pedro, encantado. no, 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 ¡Gracias!